Voz de alarma en la Unión Profesional de Alicante, el anteproyecto de ley sobre colegios y servicios profesionales que prepara el Gobierno, traerá en la práctica la desaparición de hasta el 50% de los colegios que actualmente existen y supondrá una interferencia determinante en el día a día del resto. Una grave preocupación que se ha trasladado a los medios de comunicación, en una rueda de prensa previa al acto que se realiza en la sede de la Universidad de Alicante y en el que se debatirá a fondo las consecuencias de la futura ley y las opciones para hacerle frente. Para Belén Payá, presidenta de los enfermeros alicantinos y directiva de la Unión, la nueva ley supondrá el desamparo de los profesionales. Por un lado, los colegios que pierden la obligatoriedad dejan a esos profesionales al amparo de cualquier institución que quiera controlarlos. En este caso va a ser el Gobierno, las empresas las que podrán hacer lo que quieran con estos profesionales y la misión principal, que es la formación continuada de los profesionales, la acreditación profesional y luego la protección del ciudadano, de caer a una mala praxis, pues todo esto queda en el aire totalmente. Entre los puntos más polémicos del anteproyecto de ley está la desaparición de la vinculación de la colegiación a la provincia en la que se ejerce o la determinación exacta de las cuotas que cada colegio cobrará a sus miembros. Desde mi punto de vista es una auténtica contradicción, porque por una parte los promotores de esta ley hablan de liberalizar, por otra parte cuando entras en el detalle de la ley dice uno no quieres liberalizar, déjanos en paz, pues entran en detalles tan nimios que uno se pregunta cómo es posible que se llega a este detalle. Tanto los colegios más afectados como los que finalmente no lo serán tanto manifiestan la voluntad de permanecer unidos de cara a futuras acciones. Lo que se pretende con esta ley, más que mejorar la situación de los colegios profesionales, es hacerlos desaparecer. Yo creo que la ley es una ley mal redactada, contiene muchos errores, pero aparte la ley parte de un desconocimiento absoluto de cómo funcionan los colegios profesionales y de la realidad social y de la defensa que los colegios hacen de los ciudadanos. Actos como la Mesa Redonda, que se celebra esta tarde en la Sala Rafael Altamira de la Universidad de Alicante y que está abierta al público, permitirá difundir toda la información disponible y adelantar la postura de la Unión ante lo que se ha calificado como un ataque directo a los profesionales y a los derechos de la ciudadanía en general. Gracias.